Eso es justo mencionar el enorme esfuerzo que hacen todos los oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad. Médicos, odontólogos, enfermeros, veterinarios, farmacéuticos, para cumplir sus funciones, porque en definitiva nuestra misión es que tengáis una salud adecuada, tanto en la paz como en la guerra. La moral de un combatiente es lo fundamental para determinar la potencia de combate de una unidad. La moral de sus hombres y mujeres, y esa pasa por saber que nuestros sanitarios, que nuestros médicos, que todos los que componéis el Cuerpo de Sanidad Militar, directa o indirectamente, trabajáis sobre nuestra moral.